Nunca lo mencionaste, nunca lo mencionaste, nunca lo mencionaste, nunca lo hiciste Nunca lo mencionaste, nunca había ningún problema, pensé En redes sociales, así que debería saberlo ¿Acaso lo registró en algún lugar? Sí, va a ser ¿Cuándo? Brianna piensa que somos tóxicas, su vida como tal es tóxica Me siento mal por Brianna Y es... Muy impresionante que... Seamos honestas y dejemos que Brianna sea la niña que... Todos compartimos lo mismo No tengo problemas con que... No creo que esto vaya muy bien No puedo creer que Terra y Elena no puedan dejar de lado sus diferencias por una maldita noche Esta fiesta es para Otton y están actuando como pequeñas perras Nunca lo mencionaste Sí, Terra, nunca mencioné nada de esto porque nunca había ningún problema Pensé bien, quería que fuera un momento grandioso Ah, sí, deberíamos... Deberíamos ir ¿Recuerdas que salieron detrás diciendo Elena? Eso no fue porque Jasmine lo organizó, porque Tonya lo organizó Fue porque lo organizé yo para ti Pero eso no... Es una mala agradecida porque dije, hagamos un gran cumpleaños y eso es justo lo que hicimos Aparentemente no soy tan buena amiga como para estar en sus videos Pero pareciera que sí lo soy para hacerla enfadar La idea de invitarte a Las Vegas fue pasar el fin de semana contigo No te escondí de la cámara, no quería lucir extraña en las redes sociales Eso es todo Pero la cámara... Tú lo tomaste muy personal A tal punto que desde entonces solo siento que me has aplicado la ley del hielo Bien, entonces, ¿por qué querías filmar conmigo después? De pronto tengo un video popular y ahora te acercas Dices... Oye, hablemos La razón fue porque di un paso hacia nuestra amistad Sí, y yo también ¿Vieron lo que estaba en internet el otro día? ¿Sobre qué? Brianna Lo vi, pero... Lo vi, dije bien por ella y seguí con lo mío Para Jasmine, sabía lo nerviosa que estaba, era como si... Pero me correspondía a mí decírselo Pero tú no ibas a hacerlo Sí, iba a hacerlo ¿Cuándo? Iba a decirle que ya no lo hiciera, pero eso ya no importa, no importa cómo sucedió Si yo hubiera hecho lo mismo, estarías enfurecida Pero no habría estado chasqueando mis dedos en tu cara No habría estado invadiendo tu espacio íntimo Tonya, sí lo habrías hecho, habrías enloquecido y lo sabes ¿Yo enloquezco? Sí ¡Por Dios! Este sin feroz es importante ¿Por qué usa hashtags en cada publicación? Sí, pero eso, ella tiene un significado para esa palabra Esa palabra la identifica Igual que con Shakespeare Mira, tú eres la definición de feroz Pero siento que nunca te escuché usar esa palabra O decir esa palabra Brianna nunca lo hace Ella nunca dice, yo soy la pequeña madre feroz Ella nunca No tiene que hacerlo Jasmine ha perdido la razón Me importa un demonio que Brianna use el hashtag feroz No puede adueñarse de un adjetivo ¿Las palabras pequeña madre feroz son de ella? ¿Es propietaria del dominio pequeñamadreferoz.com? ¡Por supuesto que no! Esto es como otra excusa para decir Pobre de mí Y sientan pena por mí Porque alguien robó mi adjetivo Es una maldita estupidez Ella Posiblemente va a sacar un libro Y dijo que se llamaría algo como Pequeña madre feroz Y tengo la sensación de que cuando salga con eso Ustedes van a darle problemas de nuevo Porque supuestamente te copian Nunca hasta este momento Sabía que ella quería llamar a su libro Pequeña madre feroz Ella no tiene por qué decírtelo Bien, pero por respeto Hace todas sus fotografías Y tú siempre estás en las redes sociales Así que deberías saberlo ¿Acaso lo registró en algún lugar para protegerlo? ¿Hizo algo? No debería tener que protegerse de ti ¿Sabes cuántas veces me ha apuñalado por la espalda? No tienes que bajar a ese nivel No lo estoy haciendo Soy madre, trabajo Estoy ocupada Lo último en lo que puedo pensar es ¿La está usando como hashtag? Tal vez no debería nombrar mi libro con ese título ¡Al diablo con eso! Ni siquiera me... Sé que el otro día Te estaba hablando de Toda la situación con Terra y Brianna Le dije a Terra lo que sentía Acerca de usar la palabra feroz para su libro Y ella se enojó conmigo mucho Nos estábamos gritando la una a la otra Y ella se fue enfadada ¿Antes de que te enfadaras? Sí, se enfadó antes que yo Ahora siento que acabo de estropear mi relación con Terra Debido a toda la situación con Brianna Pero es como yo me siento ¿Por qué sientes que tienes que ser como la madre de Brianna Cuidándola todo el tiempo? Ella tiene más de 30 Tiene dos hijos y tiene esposo Y tiene que resolver sus cosas Porque tal vez necesita una amiga que la respale a veces ¿A veces? Sí, estoy cansada de que Terra se salga con la suya Estoy cansada de eso ¿Por qué no hablas con Brianna sobre eso? Ya, ¿por qué no? Sí, pero ¿por qué sientes que necesitabas ir a hablar con Terra? Porque fue un poco hipócrita de parte de Terra, por eso Porque Terra puede ser una perra con otras personas Bueno, entonces piensas que Terra es una perra Pero quieres ser una perra como ella ¿Por qué no piensas que esto no hace que la situación mejore? Que estás haciendo lo mismo que no te gusta que ella haga Y que pasa algo en el grupo Que ya todas no nos llevamos bien Y ahora viene Jasmine diciendo No me gusta lo que Terra está haciendo Así que seguiré adelante y haré las mismas cosas ¿Cómo eso hará que todo sea mucho mejor? Le dije a Jasmine que no se metiera en los asuntos de otras personas Y no me escuchó ¿Por qué es un problema? Todas sabemos que Terra no va a cambiar el nombre de su libro Es triste Me siento mal por Brianna Y es... Muy impresionante que... Seamos honestas y dejemos que Brianna sea la niña que es Y que intente arreglar todos sus asuntos por sí misma Y un día cuando no esté Jasmine cerca de Brianna Y sigan sucediendo cosas malas alrededor de Brianna ¿Quién va a estar a su lado resolviéndolo todo? No significa que Brianna y yo seamos mejores amigas Justo como acabas de decir ahora No significa que tú y Terra sean las mejores amigas Pero todavía estás de su lado, ¿cierto? En esta situación sí Está bien en esta situación Estoy tomando el lado de Brianna Yo no estaba de acuerdo con lo que ella decía No estaba de acuerdo Yo no puedo hablar contigo